¿Cuál es su táctica confiable para conquistar a alguien? ¿Un mensaje, una llamada, algún regalo? El nuevo Tinder dice, paso uno, busca tu piña en el sector de las frutas y la colocas en el carrito boca abajo. Pues le cuento que hay una nueva tendencia para conocer personas y se trata de la llamada técnica de la piña. Ha ganado popularidad en diferentes países y ahora empieza a cruzar la frontera hacia Latinoamérica. Pues este peculiar método consiste en llevar una piña al revés en el carro de compras mientras usted termina de hacer su recorrido en el supermercado. Esto con la esperanza de llamar la atención de alguien que también esté en busca de pareja. Y es que todo comenzó cuando varios usuarios en TikTok en España bautizaron esta modalidad como el Tinder del supermercado. Mercadona les informa que hoy entre las 7 y las 8 de la tarde comienza la hora del ligoteo. Buena suerte. Y es que según varios videos virales, la franja horaria clave para poder poner en práctica esta estrategia de conquista es entre las 7 y las 8 de la noche. El concepto es demasiado simple y es que aquellos que están interesados en encontrar una pareja durante su rutina de compras, toman una piña, la colocan boca abajo en su carrito y esperan el momento de toparse con alguien que también esté en busca de esa conexión especial de un amorido. Aquí les voy a explicar lo de la piña volteada en tu carrito de supermercado en el topo, el nuevo Tinder, dice paso 1, busca tu piña en el sector de las frutas y la colocas en el carrito boca abajo. Esto va a indicar que estás buscando pareja. Paso 2. Y aferras a tu carrito como te aferraste a tu ex. Mentira, si estás en esto es porque visitas terapia. Y te vas al pasillo de los vinos, luego en el pasillo de los vinos vas a recorrer y se supone que debe de haber otra gente allí buscando lo mismo que tienes que estar pendiente que el otro carrito tenga la piña volteada y si te gustan, choquen los carritos y es como un match. Si no te gusta, tú fíjese menos. Y es que este fenómeno ha despertado el interés de usuarios en otras partes del mundo, incluyendo ya Latinoamérica. Una joven argentina que suele compartir consejos para encontrar parejas a través de aplicaciones subió un video a sus redes sociales donde mostraba su experiencia tratando de implementar la técnica de la piña en los supermercados de su país. El auge de esta nueva forma de ligar refleja como aún a través de redes sociales se continúan moldeando las maneras en que las personas conocen a otro tipo de personas y buscan compañía, buscan una relación inclusive en esos espacios que hacen parte de nuestra rutina. ¿Será que veremos más piñas invertidas en los carritos de supermercado de nuestro país aquí en Colombia? Cuéntenos en los comentarios. Top de internet, lo encuentras aquí en lo más top.